Se abrieron servicios nuevos, hay un programa para la vivienda, ¿de acuerdo? Y todos los que están sin trabajar tienen que empezar a trabajar. A trabajar en cosas aquí mismo que le haga falta al barrio. Y productivas, y productivas. Y productivas. Y su propio beneficio. Y con su propio trabajo mejora también la situación de su familia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cosas comunes para todos. Cosas comunes para todos. Y todos trabajando en función de todos. En función de todo. Y así nos vamos apoyando todos en el barrio. El mismo barrio con su propio talento, su propio esfuerzo, va prosperando. Y se van creando sus condiciones. Y se van creando sus condiciones. La Federal es uno de los 15 barrios en transformación del municipio habanero de Guanabacoa. Sus más de 800 habitantes se benefician de nuevas obras como la bodega, una juguera, la panera, un parque infantil y un área deportiva. Se mejoran viales y viviendas y se acercan servicios básicos como la telefonía. Se abrieron servicios nuevos, hay un programa para la vivienda. ¿De acuerdo? Y todos los que están sin trabajar tienen que empezar a trabajar. A trabajar en cosas aquí mismo que le haga falta al barrio. Y productivas. Y productivas. Y productivas. De su propio beneficio. Y con su propio trabajo mejora también la situación de su familia. Cosas comunes para todos. Cosas comunes para todos. Cosas comunes para todos. Y todos trabajando en función de todo. En función de todo. Y beneficios. Y así nos vamos apoyando todos en el barrio. El mismo barrio con su propio talento, su propio esfuerzo va prosperando. Y se van creando sus condiciones. Y se van creando condiciones. Cosas comunes para todos.